El gran tesoro que busqué, eres mi todo Dios. Perlas de precios y igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo Dios. Cristo salvador, ignorador, Cristo redentor, ignorador. Desde tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes mi Señor, eres mi todo Dios. Cristo redentor, ignorador. Cristo salvador. Te bendiciones guardnos. Te bendiciones guardas. Te bendiciones guardas. ¡Gracias!